Si crees que te va a ir bien en las pruebas esta semana, te aseguro estás tan estúpido como para hacer lo que todo el mundo hace. Así que hoy traigo para ti... ¡El Hambre Persistente! Si no tienes criterio propio y nunca te esfuerzas por hacer algo original, tengo algo especialmente hecho a tu medida. Elegida como el arma de los mancos por excelencia, el Hambre Persistente permite que, sin un gramo de habilidad, puedas hacer bajas rápido y muy sencillo. Gracias a el Hambre Persistente, puedes olvidarte de esa molestia que es esforzarte y tratar de tener una buena puntería, ya que con su nueva tecnología llamada Carga Idiotas 2020, no hay enfrentamiento que puedas perder. Además, con el sistema de balance de armas de Bungie, vas a tener más alcance que un fusil de pulsos e incluso podrás enfrentar fusiles de francotirador. Con el Hambre Persistente, podrás derrotar misiles que apuntan directo a tus nalgas, mega uvas gigantes, incluso esas mortales licuadoras de naranja. Manos les van a faltar para pelártela a ver. Muchos dirán que es un arma desbalanceada, y a todos ellos les decimos, ¿y a ti qué chingados te importa? Aprende a aceptar que la vida nunca será justa. Si tu existencia es tan miserable que tu único talento es creer que eres bueno en Destiny, no puedes dejar pasar la oportunidad de usar el Hambre Persistente, tu mejor opción si quieres saciar esa persistente falta de atención y sentido de aprobación de extraños en internet. Claro que el Hambre Persistente es buenísima, la mejor arma. Incluso, cuando la uso con la cima de la montaña, no hay pena que no desee fervientemente introducir en mi cola... La primera vez que usé el Hambre Persistente no creí que fuera tan buena. Pero mientras más disminuía mi autoestima, mejor me hacía con ella. Gracias, Hambre Persistente. Yo soy norteño, marchista, opresor y homofóbico. Pero desde que uso el Hambre Persistente, como que le noto las nalgas más redonditas a mi compadre, güey, fierro a la verga. Maba, esa arpa suena increíble, pero... ¿Dónde la puedo conseguir? ¿Tengo que hacer miles de tareas y farnear a lo pendejo? ¡Para malditas nada! De hecho, creemos que este juego sea un nido de mancos y gente que cree que es especial, así que te la vamos a dar en todos pinches lados. ¡Literalmente! No importa si se la cambias por un favorcillo sexual a Shaxx. Tampoco importa si tienes un engrama legendario cualquiera. No importa si tienes dos meses sin conectarte por jugar Genshin Impact. Ahora, todos podrán llevar su Hambre Persistente en el Crisol. Habilidad, no gracias. Cerebro, no gracias. Autoestima, ¿qué es eso? Yo solo uso el Hambre Persistente. Así que recuerda, cada que veas a alguien con esa arma, es porque es un borrego sin voluntad propia que hace lo que todo el mundo hace, justo como tú. Así que saca en este instante tu Hambre Persistente y siente que eres aceptado en algún lugar únicamente por personas de tu misma tribu. Llama en este instante al número que aparece en pantalla para separar tu Hambre Persistente. ¡Ja! ¡Te hice pendejo! No puse ningún número porque esto no es un comercial. Ya ni siquiera sé qué es esto, así que ya cáele a la ver...